Rumba, rumba blanca Cuanto quiero a mi Cuba, bella voz volverá a ver Buenas noches, estimados televidentes Bienvenidos una vez más a este programa Grandes Leyendas Musicales Donde traemos estos grandes músicos y cantantes No solo de Cuba, pero de América Latina también Y hoy vamos a hacerla, vamos a entrevistar a uno de los grandes músicos Nacido en Uruguay Que vivió mucho tiempo en otros países de América Latina Y como 14 años en Cuba Me refiero a Federico Brito Federico, bienvenido, están un mes aquí Este es un programa que se honra de tener una persona como tú Muchas gracias, para mí es un honor también estar contigo En un programa en el cual has entrevistado a gente A muchísima gente que yo admiro mucho 160 programas de televisión hemos hecho ya Muchísimas gracias por la invitación Con mi coproductor aquí, Edgardo Betancourt Oye, me naciste en Montevideo, Uruguay Escucha, Puerto Rico Eres violinista y compositor Es tan chiquito como Puerto Rico Ah, sí, bueno, de ahí es donde salió entonces Oye, tu primer maestro fue tu padre Háblame de tu padre, ¿cómo era él? ¿Cómo se llamaba él primero? Alberto Brito Ok Mi padre fue, en primer lugar, un excelente estudiante Con vocación de maestro Hizo el instituto normal Porque le recomendaron Los profesores le recomendaron a mis abuelos Le dijeron Tiene todo el talento para ser un profesor Para ser maestro de escuela Y bueno, hizo el instituto normal Terminó con una medalla de oro Y luego tuvo que dejarlo Y este, bueno Se convirtió realmente en un excelente periodista Músico, violinista Este, poeta Compositor Y terminó siendo además abogado Fue un gran historiador De la cultura uruguaya Y en especial de la cultura afro-uruguaya Porque él hizo su tesis Para maestro La hizo sobre el candombe Entonces, era Siempre fue una de las figuras Dos o tres figuras Hubo muy importantes Algunos decían que él era la figura número uno De la historia De la cultura afro-uruguaya De la música De la poesía Del teatro negro de Uruguay ¿Publicado algunos libros? Sí, ha publicado varios libros Ah, eso es muy importante Incluso estuvo aquí Y ha dado conferencias ¿Vivir? Sobre eso No, murió Ya murió 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 en el 98 Estuvo aquí en varias universidades Hablando ¿A quién me refiero? En Estados Unidos En Estados Unidos Incluso estuvo en la Universidad de Miami Ofreciendo una conferencia Ah, qué interesante Sobre la cultura Lo llamaban por teléfono a Montevideo De la Sorbona de París Lo consultaban Sobre este género Que se convirtió en un género afro-uruguayo Y que trajeron los esclavos negros de África Al Uruguay Ahora déjame explicarte ¿Cómo es que tú te metes en el violín también? ¿Sería por indicaciones de él O porque lo oíste en la casa? Yo creo que al estar el violín en la casa Él un día me pone el violín en la mano Y realmente fue un gran pedagogo Él me enseñó muchas cosas en la vida No solamente la música y el violín Él sabía qué hacer Para saber cómo podía reaccionar yo Nunca me obligó absolutamente a nada Y parece que me pusieron el violín en la mano Me gustó Que te amó Y me puse a estudiar Entonces él empezó conmigo en el solfeo Y enseguida inteligentemente Después lo supe muchos años después Me puso un profesor de la orquesta sinfónica Intu amigo de él para que me enseñara a mí Porque después de muchos años me dijo ¿Cómo se llamaba él? Vicente Boroná Ok Me dijo En general los padres que le enseñan a los hijos Tengo dudas de que el resultado final sea el mejor Entonces hice digamos Hice toda una carrera de estudio primero Y después una carrera artística Todo con profesores en Uruguay Y algunos de ellos españoles ¿Y tú estás contento de que tu padre te llevó en esa vida? Siempre estoy contento Nunca me arrepentí Siempre hice en mi vida solamente música Música Y dame decirte que el violín no es fácil Es un instrumento muy difícil Pero a mí, mis abuelos Me tenían que Cuando yo tenía 8, 9, 10 años Tenían que insistir Conmigo para que yo dejara de estudiar el violín Y fuera a almorzar o a cenar Entonces sí, de verdad Digo, sí Me entusiasmé No fue una cosa que Que me costó trabajo Es decir Voy a estudiar una clase de solfeo Y el solfeo muchas veces Es un poco la barrera Para que un músico Llegue a tocar un instrumento Para mí el solfeo Lo hice como una vez Debe ser producto De que tuve la suerte De tener muy buenos profesores De armonía De solfeo De violín Los profesores en Uruguay Le disputaban a mi padre Porque querían darme clases a mí Para estar bien con tu padre Y entonces, bueno, no Y tuve la suerte De que tuve buenos maestros Incluso estudié Armonía y Contrapunto Con un gran maestro español Que se vino a radicar en Uruguay El maestro Enrique Casal Chapi Bueno Hemos terminado El primer segmento Y vamos a escuchar Vamos a ver el primer Video de Federico Tocando su violín Y después de unos comerciales Regresamos Y después de unos comerciales ¡Como tenemos! ¡Como tenemos! ¡Gracias! 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 Rizzi y Carlos Fariña con tantos profesores ya me salió bastante bueno porque a los 11 años estrenas Capricho Uruguayo ¿cómo escuchas eso? bueno, fue una coyuntura yo estaba estudiando música en general varias materias y llega a Uruguay un famoso violinista en realidad franco rumano, un romano francés Georges Boulanger famoso en la década del 50 tiene muchos discos y yo voy a escuchar al teatro lo voy a escuchar en un recital con piano y era un gitano tocando toda la música gitana ahí yo descubrí la música gitana descubrí la música húngara la música rumana los húngaros son muy lindos era una persona que tenía personalmente era muy interesante verlo y musicalmente era extraordinario y yo llego a mi casa con toda la idea de lo que había escuchado y digo yo me quedo en la cabeza algo así y entonces estaba haciendo ejercicios de armonía y de contrapunto de composición y me pongo a escribir una cosa y escribo una cosa no sé cuánto y no sabía que en esos días mi padre por otras razones personales lo había conocido a él en Montevideo en algunas andanzas nocturnas que ambos habían tenido y un día me dice ponte el trajecito trajecito azul que tu abuelo te lute porque yo vivía con mis abuelos mis padres se separaron cuando era muy chiquito que te lute bien los zapatos con corbatita dice porque vamos a ir a ver a George Boulanger al hotel ah dice y trae aquello que estabas escribiendo ¿dónde está? yo busco él tenía unos papeles Capricho el web y se lo había presentado a mi maestro tuve que pasar por la casa de mi profesor entonces llegamos al hotel nos recibe George Boulanger y dice bueno mi hijo del que te hablé le digo ya se luteaban y todo hablando en francés le dice mi hijo hizo esto quiero que lo revise lo revisó sacó el violín que tenía arriba de la cama se puso a tocarlo le dijo muy interesante ¿cuántos años tiene? 11 años dice ¿y cómo se llama esta pieza? y no tiene nombre no sé hace 3 días dice yo puedo ponerle nombre algunos arreglitos sí dice se va a llamar Capricho Uruguayo porque yo estoy en Uruguay y yo lo voy a estrenar este fin de semana y lo estrenó en Uruguay entonces toda la prensa vino como si yo fuera un niño prodigio que por suerte nunca fui un niño prodigio ni tuve todas esas dificultades pero no lo tomaron como con un joven que había llegado un excelente violinista de gran fama y había tomado un poco y quería colaborar un poco con el talento de una persona que él consideraba que tenía talento yo nunca había escrito creo que había escrito dos o tres piecitas pequeñas ¿tú te acuerdas más o menos en qué año fue eso? 1951 en el 51 en el 51 porque ya en el 55 tú te vas para Brasil ¿no? viajas a Brasil por primera vez yo viajo a Brasil y viajo a Europa por primera vez en el 55 entre el 51 y el 55 que hiciste focate me imagino ya en Uruguay no, yo como profesional tocaba en Uruguay pero en un programa que se llamaba de la radio la revista infantil donde tocaban todos los jóvenes que tenían tocaban algún algún instrumento y estaba estudiando recién en el 55 ya empecé a trabajar como profesional empecé tocando tango claro en Montevideo en el cabaret tocaba con una orquesta de 12 de la noche a 5 de la mañana media hora de orquesta de jazz y media hora de orquesta de tango y seguía estudiando en el liceo y casi no dormía iba al liceo seguía estudiando hasta que me graduó y voy a Europa ¿viajabas? ¿cómo? ¿qué te hace ir a Brasil? viajó mucho a Brasil primero que me gustaba mucho su música claro yo siempre fui un enamorado de la música de Brasil y soy de la época de Bossa Nova entonces empecé a tocar empecé a tocar con músicos empecé a tocar Bossa Nova en Uruguay y después me fui a Brasil a tocar música brasilera con ellos yo toqué con George Gilberto con Vinicio de Moraes ¿tocaste con George Gilberto? con Juan Tón Jovín con Isa Matarazzo Juan Tón Jovín también tocamos en Brasil entonces iba y venía quedaba muy cerca sí, te quedabas pegada de Uruguay bueno no quedaba tan cerca o ardido pero en el grande del sur estaba somos vecinos sí no, no pero no es tanto tampoco y entonces iba y después empecé a ir haciendo giras todos los años de un mes un mes y medio con orquestas de tango primero y después con orquestas de jazz y después toqué en un trío en el trío surdiña porque el violinista Fafalemos que era el único violinista que hacía música popular en Brasil en aquella época vino para Estados Unidos entonces tú cogiste si, ahí tocaba con Dorival Caíme en guitarra en un trío de violín en guitarra y acordeón con Chiquiño de acordeón Dorival Caíme haciendo música brasileña y entonces ellos que me conocieron me dijeron tú te conoces el repertorio que hacíamos con el trío si, yo tengo todos los discos y este se fue para para Estados Unidos Fafalemos te necesitamos a ti para seguir trabajando entonces iba mucho a trabajar bueno, hemos terminado nuestro segundo segmento es tan interesante eso que a veces nos pasamos un poquito pero vamos a ver otro otro video ahora de Federico y después de unos comerciales regresamos cuando el amor llega así de esa manera uno no se da ni cuenta el cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta cuando el amor llega así de esa manera uno no se da ni cuenta el cauca reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta caballo le da esa mano porque está viejo y cansado pero no se da ni cuenta que un corazón está amarrado cuando le suelta la rienda es caballo de boca y si una potrara sana caballo viejo se encuentra el pecho se le desgrana y no le hace caso a pase y no le obedecía el freno ni no para un pase rienda caballo viejo sabana caballo le dan sabana porque está viejo y cansado caballo de la sabana porque está viejo y cansado caballo de la sabana porque está viejo y cansado caballo de la sabana porque está viejo y cansado caballo de la sabana 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 Quedense no tiene horarios ni fecha en el calendario caballo Quedense no tiene horarios ni fecha ni fecha en el calendario caballo Soy caballón Joder, soy bonita A todos los grandes músicos de Cuba, viviste 14 años En Cuba, pero antes de llegar a Cuba Háblame de cuando te vas, fuiste a vivir a Colombia y Ecuador Y tocando tango y jazz también Jazz, en especial jazz Lo que grababa mucho en tiempo libre Grababa en los dos lugares Para la Philips, especialmente grababa mucho Sobre todo en Colombia Nunca grabé más tangos en mi vida Más en Colombia que en Uruguay y Argentina juntos Es que los colombianos son fáciles Pero fui con un sexteto de jazz ¿Y viviste en qué tiempo en Colombia? Estuve un año Después pasé a Ecuador Después me fui a Cuba ¿Qué tiempo tuviste en Ecuador? Tres meses Porque uno de los compañeros del grupo Tuvo una desgracia familiar Y hubo que regresar Y en el momento, lo que es el destino Me llamaron para integrar la orquesta La orquesta de ópera y ballet de Cuba Me contrataron para ir a La Habana Guay, entonces ahora vamos a entrar Ahora Te vas en el 60 para La Habana ¿Qué edad tenías? Y tenía, calcula 39, 49, 50, 20 años 20 años Un niño prácticamente Y te vas contratado para tocar con la sinfónica de La Habana Primero con la orquesta de la ópera y ballet Y después con la sinfónica ¿Quién era el director de la ópera y ballet? El maestro Félix Guerrero Ah, antes Pero también tocaba con la sinfónica como extra Urbay también lo cogió después ¿Cuál de los dos? Yo tocaba con Urbay José Ramón No con José Ramón Yo toqué en la sinfónica con el hermano de él Con el otro Con el trompetista Bueno, los dos eran trompetistas Sí, los dos eran trompetistas Oye, entonces Yo llegué a tocar en la sinfónica de La Habana de Cuba con Cachao Sí, claro Antes de que Cachao se fuera Oye, déjame hacerte una pregunta Cuando tú llegas a La Habana Y le hice esta misma pregunta a Luis Aguilés ¿Qué tú te encuentras en La Habana? ¿Cómo tú viste a La Habana? Bueno, yo vi a La Habana como no la conocía Y por suerte como no me la imaginaba Porque alguna gente lleva una idea que a veces es real A veces no Sin embargo, yo tenía una idea musical Muy agradable Porque en Uruguay se escucha muchas músicas Y yo llegué a La Habana escuchando Ya había escuchado en Uruguay A García Cattul, a Amadeo Rodin Ya había conocido en Uruguay al Cuarteto de Aidas Ya había conocido a la orquesta A la orquesta en la que cantaba Celia Cruz Ah, la señora matancera Ya habíamos escuchado Los leconos que iban a todos los canales de Uruguay De modo que cuando yo llego ahí Empiezo a tocar la música que yo había escuchado Y que no sabía que en algún momento la iba a tocar Es decir, ya conocía mucho ¿Y te contratas una Habana alegre? No, yo me encuentro con la Habana alegre Me encuentro con la Habana donde había, hubo Y hay una enorme cantidad de pintores Con un buen teatro Con buena música popular Buena música en general Buena música acá Buenos escritores Yo conocía varios escritores en Cuba Y con un movimiento riquísimo Pero llego al día siguiente a llegar Conozco a José Antonio Méndez Me paso por la puerta del Hotel St. John Y veo que estaba él Y bueno Conozco a Enrique Jorrin Conozco a Beri Morel Conozco a Tuzalo Roy Conozco a todos los que estaban en ese momento Y sabías quiénes eran A los que no se habían ido Y a los que no Sí, porque ya que se sentan muchos habían salido Y a muchos Si ya los había conocido Y otros los conozco ahí Porque Orestes Urfe Que fue un gran contratista Y un gran musicólogo Sí No, el musicólogo fue el hermano Fue Odilio Odilio, you're right El pianista de la charanga La francesa Eran tres Tres Urfe Estaba José también Que dirigía la orquesta en el Martín Y entonces empiezo a hacer música Toco, por la mañana toco Ensayo con la ópera Hago balea Hago música de cámara Toco en el ICR Grabo en la EGREM Grabo la música La música De las bandas sonoras de las películas Dirigiendo Manuel Duchesne Cusán Claro En fin Tengo una música Una vida artística extraordinaria Una vida artística Yo recuerdo que llevé un traje Oscuro Muy pesado Y le digo Le digo ¿Dónde podré comprar Un trajecito Que sea oscuro Pero que hace Mucho valor aquí? Y me dijo Ahora cuando salgamos del ensayo A la vuelta del teatro En J. Valle Creo que era Al lado del cinecito Llegué y me dice Si no tienes plata Yo te la presto Estoy hablando de una época Que tú podías salir A la esquina del teatro Y comprarte un traje Claro En 60 Lo digo porque Llegué ahí Y me dijo Esta es la medida Prueba ese ojo Jovencito Un traje Impecable 60 pesos Mi madre Nos vestía a nosotros Para poner en contexto Lo que era La Habana Sí Del año 60 Mi madre Nos vestía a nosotros No estaba allí ¿Verdad? Sí Todo siempre No, pero un movimiento artístico Extraordinario Yo estaba enloquecido Con eso Descargas De jazz Con toda la gente De jazz Y una vida nocturna Extraordinaria Uno llegaba a cualquier restaurante A cualquier lugar Y había un dúo Un trío Un cuarteto Un quinteto Tomé contacto A través De Orestes Surfe Que me presentó A todos los músicos Y conocí a mi señora Claro Vamos a hacer el otro cemento Vamos al otro video De Federico Brito Y regresamos Después de estos comerciales ¡Suscríbete al canal! 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 decía, esto parece un carnaval un día le dije a Urfé ahí en la esquina me parece que se están peleando, eso es normal, tú no sabes lo que es Cuba, cuando se están peleando gritan, ellos no están gritando, hablan así normalmente entonces un día se para la guagua antes de llegar al teatro y yo pensé que se había ponchado, en la calle de San Rafael no sé si era el... San Rafael y Galeano de Águila, de algún lugar y digo, bueno, me tengo que bajar y me dice uno de los que venían la guagua, me dice, ¿usted no se baja? creo que sí, porque se rompió la guagua me dice, no, todo el mundo baja a tomar café, ¿quiere un café? y yo, sí, ¿cómo no? entonces dice así, un poco la cosa, y me dice, ¿usted tiene sencillo? y yo le digo, ¿y eso qué es? en moneda, tiene bueno, yo lo invito entonces bajamos, ¿quiere tomar café? sí, puso tres centavos, café de tres kilos, cafecito así tomo café y todo subía y subieron a la guagua y miro para atrás, había dado una cuadra o dos colas de cola de los carros de los carros, había tocado el classo porque sabía que la guagua paraba en algunos lugares la vana era así en esa cuadra, en la otra cuadra ya en el parque central me bajaba y ya iba ahí conocí a Jorge bueno, ¿cómo? más o menos después tú llegas en el 60, ¿cuándo conoces a tu esposa? en el 63 oh, dos años después sí, yo me iba a ir porque tenía contrato por un año o dos años y el maestro Guerrero me dice me parece que te gusta, si quieres, te necesitamos un año más, te quieres quedar, lo que es el destino y en el teatro, tocando, haciendo ópera y sacerdote, tocando La Viuda Alegre ok no me puedo olvidar, conocí a mi señora ella estaba en el público pero cuando vi que fue más de dos veces yo estaba en el foso la tocábamos cada hora la tocábamos 20 veces, te la aprendí de memoria pero en el foso, a una altura que yo podía ver las primeras filas y ella estaba en las primeras filas y entonces, bueno, me enamoré después, tres años de novio pero tú fuiste a hablar con ella después del concierto yo salté, bajó el maestro Guerrero de ahí del podio y yo salté porque si la yo pensé si le da la vuelta a la pierde si la tengo que coger hasta la puerta ya se fue ya se te fue entonces, salté por ahí la llamé y le dije así empezó todo no, y además eso a esa edad podía saltar me casé y digo me voy y vienen mis hijos dos hijos que tengo cubanos bueno, ahora me voy porque quiero seguir viajando y después mis suegros que habían decidido venir para acá y yo decidí no salir de Cuba hasta que mis suegros no no salieran de Cuba y llegarán a Estados Unidos y sales en el 74 si, y voy a Perú y te vas a Perú pero imagínate recorriste toda la isla de Cuba toda la isla completamente tocando y sin tocar tocando y sin tocar haciendo giras con la orquesta sinfónica haciendo giras con la orquesta de cámaras y haciendo giras con salzuela todas las salzuelas cubanas las tocaron bueno estuviste en Joaquín también en Joaquín también en la tierra de Juanito en Santiago de Cuba en todo yo también nosotros conocimos toda la isla disfrutemos y comí muy buena carne en Camagüey que decían que en Cuba no había buena carne y es verdad que los camagüeyanos dicen que son un poco stock up no sé pero a mí me gustaron mucho a mí me gustó mucho entonces que te hace salir de Cuba cuando se van no 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 pues había decidido antes irme aunque se fueron mis suegros claro tú no tenías problema porque tú no tenías ningún problema porque tú seguiste siendo ciudadano uruguayo sí seguí siendo ciudadano nunca me hiciste ciudadano uruguayo yo podía decidir cuando irme fui con mi señora y me contratan la orquesta sinfónica de Lima de Lima Perú como primer violín como conservante ese es otro país también me quedé tres años de ahí a Venezuela 15 años y después hace 20 años que estoy en Estados Unidos wow que increíble vamos a hablar de Venezuela Venezuela tremendo país musicalmente precioso un país muy rico culturalmente muy rico de todo punto de vista económicamente también económico y culturalmente grandes músicos grandes músicos ¿conociste a los grandes? a todos los grandes conocí a todos los grandes directores los compositores a Simón Díaz lo conociste a Simón Díaz ¿por qué con Simón Díaz y por qué esta sinfónica? a Aldemaro Romero a Aldemaro Romero fuimos muy amigos en una época que yo estaba en la sinfónica de Maracaibo él tuvo una orquesta hizo una excelente orquesta sinfónica que después se deshizo la filarmónica en ese momento habían cinco orquestas sinfónicas wow la de Maracaibo que era la mejor la mejor la mejor al nivel mejor en ese momento incluso que la del Colón de Buenos Aires wow dicho por el New York Times porque todos los años veníamos a Estados Unidos y tocábamos en el carne y licor una gira que hacía todos los años esa orquesta hacía una gira de tres meses por Canadá Estados Unidos México y después un mes o un mes y medio por Europa la sinfónica de Maracaibo que era una orquesta una orquesta extraordinaria con muy buen presupuesto 120 profesores entonces viviste en Venezuela 15 años viví en Caracas y en Maracaibo en Cuba 14 y después viniste tres años en Perú y veinte años ¿ah trece años en Perú? tres oh tres años solamente tres tres años entonces vienes para Estados Unidos grabando todos los días tocando con la sinfónica y viajando y así fue mi vida en otras palabras ¿qué tiempo llevas en Estados Unidos? veinte años en el 93 en el principio del 93 vine para mí ¿estás contento de haber venido? estoy muy contento y yo vine yo vine por el jazz porque soy un enamorado del jazz vino por la música en general yo ya tocaba ya desde que era chiquito casi todos los grandes músicos se enamoran del jazz era por las armonías y por los sí por las armonías por las armonías y los acordes del jazz y tuve la suerte de tocar con grandes músicos de jazz que conocí en Montevideo yo conocí en Montevideo a Benny Guzman y pude tocar con Benny Guzman aquí también conocí a D.C. Guilepi en Uruguay en el año 56 que fue con su orquesta y toqué en Montevideo y toqué aquí en los Estados Unidos bueno con Woody Guzman también y con varios él iba mucho a Cuba a Tropicana bueno hemos terminado el cuarto segmento vamos a ver otro video de Federico que me trajo y regresamos dentro de unos minutos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 para que la gente sepa que será el apellido de su mamá y estando tú en Venezuela estrenas escribe dos suites grapellianas y blues blues concepto y baja y los yo siempre fui un admirador de joven del violinista francés Estefan Grappelli ok que fue uno de los grandes violinistas aunque el primero de la historia grande fue un italiano este de la década del 20 pero Estefan Grappelli con el quinteto de Joclo de Francia y yo siempre me gustó ese estilo un poco gitano escribe esa partitura entonces hice una suite en tres movimientos para tres guitarras violín y contrabajo que es la misma formación del quinteto de Joclo de Francia donde está Django Reinhard y Estefan Grappelli le agregué una batería muy sutil y orquesta de cuerda y le puse suite grapelliana en homenaje a Estefan Grappelli que alguna vez le escuchó y le gustó y le gustó mucho y también compuse el Blue Concerto para violín eléctrico piano bajo batería o sea trío de jazz y orquesta simfónica que lo toco lo estrené lo estrenaba en algunas obras de estas las estrenaba en Uruguay y después la tocaba y gustaron me imagino si gustaron mucho y gustaron después me imagino que la ha seguido tocando la hicimos en todos los lugares la hicimos por todo el mundo oye ya llegas a Miami me estabas contando que al principio no te fue fácil conseguir trabajo que llamaba a la gente la gente no te responde eso es muy típico pero tampoco me dieron información hay gente que te quiere ayudar y no puede darte el trabajo pero puede darte información que te ayuda a buscar el trabajo me dieron después apareció naturalmente gente que sí que me ayudó pero no eran músicos por lo menos me conectó con el director de la sinfónica y terminé como primer violín de la orquesta como conservante de la sinfónica de Miami donde estuve 7-8 años muy bueno entonces en 94 estrenas el danzón orestes me imagino que se lo hiciste a orestes surfea y lo estrené con orquesta sinfónica ya lo había grabado de aquí y estaba Cachao tocando Cachao tocó y estaba Paquito Rivera y estaba Paquito Rivera también es un danzón que el maestro le puso para el concierto le pareció mucho mejor poner danzón sinfónico es el mismo danzón si no quiere ponerle danzón orestes ese mismo día Cachao estrenó la fantasía de jazz una fantasía que yo hice para contrabajo y pequeña orquesta de tutoría de contrabajo y orquesta también otro instrumento que a mí siempre me gustó mucho háblame de danzón by six que es un disco que pegó bastante en el año 2000 yo hago un grupo que es danzón by six para hacer algunos que otros conciertos y hacer dos discos hice dos discos y seis porque no era tan complicada la cosa no, era la formación en violín piano con trabajo lo más sencillo posible flauta de madera y tenía para algunos temas algún cantante pero danzón by six porque éramos seis empezamos a hacer algunos conciertos y ya he hecho dos discos el primer danzón donde está las alturas de Simpson claro que yo le hice le hice una tercera parte porque solamente tiene dos partes nunca eso nadie se entera es una premisa se la hice dentro del estilo y la grabé en ese disco y el otro el disco elegante que se llama elegante y estoy por hacer otro disco es un género que me encanta que ve canal 17 que ha visto a ti en el documental el danzón cachado estaba muy contento porque pensó que se iba a mantener el danzón de todas maneras que era algo que lamentablemente no se consume mucho aquí pero no pero déjame decir y bebo también le gustó mucho y después de cachao aquí se está tocando mucho danzón y yo he regalado varios de esos sobre todo el último de cachao el de last man ese disco está espectacular oye háblame del voyage el voyage es un disco que hice digamos el último disco grande que hice con 24 músicas hay una descarga que yo escribí que se llama a las 4 de la mañana porque la escribí a las 4 de la mañana y le iba a cambiar el nombre porque le dijo cuando cachao la grabó me dijo este es el nombre y le digo no le voy a poner un nombre un poquito más poético déjale eso dice porque las descargas se hacían a esa hora a las telas déjale a las 4 de la mañana fue la última grabación que hizo cachao en vida aquí está aquí está Tomatito Tabocchi Pizzarelli está Kenny Barron Michelle Camilo Antonio Adolfo Cachao Giovanni Hidalgo hay una enorme cantidad de músicos buenísimo hay como una producción extraordinaria hay 24 músicos de 10 nacionalidades diferente eso es lo que es Miami Miami es un es un una acuarela de músicos y bueno has tocado en el Carnegie Hall en el Lincoln Center en el Kennedy Center toqué con Cachao varias veces en el en Buenos Aires en Montevideo te hicieron el ciudadano ilustre ilustre de la ciudad y cuántos cuántos grames has ganado bueno 6 6 grames imagínate estamos hablando con gente que igual que Juanito que ustedes son grandes ligas porque no todo el mundo gana yo no sé cuántos tienes Juanito pero Juanito debería Juanito debería tener 20 grames así que yo tuve la oportunidad de tocar mucho con Cachao con Bebo con Charlie Heide con producciones que tuvieron ese 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 halago bueno oye te agradezco mucho que hayas y poder transmitir tu vida que mucha gente te conoce como músico pero no sabe los detalles y las anécdotas que es lo que tratamos de cubrir en este programa y espero que todos los domingos nos vean así que bueno vamos a ver el último video que me trajo Federico y nos vemos el próximo domingo muchas gracias chau chau un aplauso para Chuchito Valdés de Cuba gran pianista y gran amigo bienvenido chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!